Greta Thunberg y también el actor que representa Hulk en el universo cinematográfico de Marvel, Mark Ruffalo, han sacado videos y en general muchos activistas de izquierda han sacado videos diciendo que están en desacuerdo de que por favor el Congreso de Perú no apruebe la ley número 3518 que es con respecto a las reservas indígenas, que supuestamente esto sería exterminar a los indígenas, básicamente por no decir otra palabra que acá la pone. Y entonces vamos a analizar, he preparado PPT para saber si lo que está diciendo tanto Greta Thunberg como Mark Ruffalo, como una inmensa mayoría de activistas de izquierda están diciendo que esta ley lo que va a hacer es exterminar a esta población y dejarlo sin sustento legal, sin protección de algún tipo. Vamos a ver cuál es la realidad de todo esto, así que vamos a analizar este tema tan delicado y si has llegado a este video por favor te pido que revientes el botón de like, compartes este video con más amigos, sobre todo con las personas que les interese los temas medioambientales y les interese la política peruana en general y sobre todo suscríbete a Merecer Libertario porque saco videos nuevos casi todos los días y por supuesto con temas tan interesantes como este. Pero antes de mostrarte los PPT recuerda que estoy trabajando con los amigos de Polident, los mejores odontólogos de la ciudad de Lima, los puedes encontrar en Avenida Petit Tuars 4836 Miraflores y a los números que ves en pantalla, recuerda que si les dices que vienes de parte a Amanecer Libertario te van a hacer un super descuento. Muchas gracias a los amigos de Polident y ahora sí empezamos. Ok, ya estamos acá en el PPT y hay que empezar a analizar esto. Tanto Greta Thunberg como Mar Rúfalo han sacado sus respectivos informes. El primero ha sido el de Mar Rúfalo y vamos a leer lo siguiente. Los pueblos indígenas que custodian la Amazonía, el corazón de nuestro planeta, son nuestros verdaderos superhéroes en la vida real. Nuestros Amazon Avengers, así los apuesto, imagínate. Pero mañana la comisión del Congreso en Perú podría aprobar esta nueva ola de invasiones, así es como lo califica Mar Rúfalo. Al menos que vean que les estamos observando. Firma aquí y acá hace una petición para que la gente pueda firmar. Y también Greta Thunberg ha sacado su video llamándolo etnocidio, así lo llama, de los pueblos en aislamiento. Esto es lo que básicamente quiere decir que el Congreso está aprobando una ley para que grandes empresas vengan a destruir todo, exterminar, saquear los recursos, llevarse todo, contaminar todo y básicamente exterminar a toda la población. Así lo están pintando. Pero la realidad es tan cruda y tan así como ellos lo plantean, para su lastimosa suerte de las personas que están exparciendo este bulo, no es así la cosa. Y vamos a examinarlo. El centro del debate es el proyecto de ley 3518 que cambia las condiciones de establecimiento de las reservas Piazzi. ¿Qué son las reservas Piazzi? Para empezar, el que determina qué es una reserva Piazzi es un organismo dependiente del Ministerio de Cultura actualmente. Eso es lo que está actual y después vamos a ver lo que va a cambiar si es que se aprueba esta ley. Las reservas Piazzi las determina el INDEPA, que son zonas intangibles donde no se pueden hacer inversiones, ni siquiera el propio Estado, el Estado lo cuida y no se pueden hacer inversiones de ningún tipo. ¿Ok? Supuestamente serían casi, casi reservas naturales. Casi, ok. Por eso es otro, como decirlo, enfoque jurídico, así que no vamos a compararlo, pero para que te des una idea. ¿Y qué es lo que va a cambiar? Por lo cual mucha gente izquierda se asombra y pide que esto no se apruebe. Actualmente, quien determina qué es una reserva Piazzi, dónde el Estado establece esta reserva Piazzi, donde no se puede hacer ninguna clase de inversión, lo hace el INDEPA, que está integrado por la Defensoría del Pueblo, el gobierno regional y local que corresponda, dos representantes de las facultades de la Antropología de universidades peruanas, que usualmente son universidades bastante conocidas, que no voy a nombrar en este video, uno de las públicas y otro de privadas. ¿Ok? Con la nueva ley, ¿qué cambiaría? Bueno, cambia los actores que aprobarían o desaprobarían la creación de reservas Piazzi e incluso podrían aumentar la inversión que hay en estas reservas Piazzi, porque para esto no es ninguna sorpresa, una parte de la población, no toda, una parte de la población que vive en las reservas Piazzi son indígenas, son pueblos originarios, que viven en la edad paleolítica, no tienen absolutamente ni medicina, ni agua, ni luz, no tienen absolutamente nada, viven como cazadores-recolectores, básicamente, y ellos no pueden mejorar su nivel de vida porque no hay inversión de ningún tipo como para que les llegue agua, ropa, comida, alimentos, nada, tienen que buscar, tienen que cazar, o sea, son prácticamente cazadores-recolectores, y gracias a que existe el Piazzi, estas personas no pueden recibir la ayuda necesaria que pueda ser la diferencia entre la vida y la muerte. Lo que está cambiando este proyecto es lo siguiente, que ahora haya más personas que deciden si se hacen inversiones o no y deciden la creación de las reservas Piazzi, ahora estará el gobierno regional, el ministerio de cultura, a través de su dirección desconcentrada, gobiernos locales, provinciales, gobiernos locales y distritales, comunidades indígenas, que eso me parece espectacular, que las propias comunidades indígenas puedan tener voz y voto si es que se va a hacer inversiones ahora en su territorio, antropólogos de universidades privadas, antropólogos de universidad pública, ministerio de defensa, ministerio de salud, o sea, que haya más entidades que decidan si se van a hacer inversiones o no, si se establece la reserva Piazzi o no, si se agranda el territorio de la reserva Piazzi o no, etc. Eso es lo que cambia la ley. Este es un cambio, wow, que va a permitir un montón de inversión, absolutamente. Es más, incluso si se quiere alguna clase de inversión en estas zonas, va a ser muchísimo más difícil, porque al haber más actores con más voto y que no solo pase por un organismo, va a ser más difícil que haya inversión. Entonces, esto es lo que quiero que entiendas. Al haber estos nueve actores, va a ser muchísimo más difícil que estos actores se pongan de acuerdo. Y entonces, eso vaya a pasar. Y bueno, estas nuevas comisiones con este nuevo proyecto van a poder evaluar y revisar la vigencia de las reservas Piazzi ya existentes. En caso se pongan de acuerdo, lo cual lo veo difícil, porque son muchas entidades, podrían decir esto ya no es una reserva Piazzi, etc. Entonces, como digo, muchas de las personas que vienen a la reserva Piazzi, no todas, no tienen absolutamente nada, ninguna inversión. ¿Y quiénes son las personas que deben decidir si debe haber inversión o no en los locales? ¿La gente de Lima, un organismo como el INDEPA, que está adscrito al Ministerio de Cultura, debe decidir desde Lima, centralizadamente, lo que pasa en territorio de comunidades originarias? Desde mi opinión, absolutamente no. Las propias comunidades locales tienen que decidir, mediante asignación de derechos de propiedad, si hay inversión o no en sus tierras. Pero esa decisión no puede pasar centralizadamente desde Lima, porque eso se llama centralismo y lo cual los libertarios estamos totalmente en contra. Entonces, el debate central está en la asignación de derechos de propiedad. Y también hay otro debate, o bueno, una mala lectura. Muchas personas de izquierda no entienden cómo funciona la inversión, no entienden cómo funciona la generación de riqueza, y piensan que, bueno, para unas cosas el empresario es súper avaricioso, solo piensa en el lucro, en la ganancia, y en otras piensan, sin decirlo, que el empresario es tonto. A ver, nos cuadramos bien. O el empresario quiere el máximo tipo de ganancias, o el empresario hace malas inversiones, y puede ser tosco, brusco al momento de hacerlas. ¿A qué me refiero? Cuando tú tienes, por ejemplo, no sé, cualquier propiedad, lo que haces es cuidarla. ¿Por qué? Porque es tuyo. En cambio, cuando algo es de todos, cuando algo es estatal, entre comillas, cuando algo es de todos, pues nadie se preocupa por eso. ¿Por qué? Porque al ser de todos, al final no es de nadie, y las pérdidas que se ocasionan en este lugar, se socializan. En cambio, cuando hay derechos de propiedad definidos, o sea, cada uno sabe qué le pertenece, esta parcela de tierra es tuya, esta parcela de tierra es tuya, y tal, cada uno cuida lo suyo. Entonces, cuando hay derechos de propiedad sobre las tierras, lo tienen las comunidades originarias, ellos van a ser los propietarios de esa tierra, y ellos van a decidir si hay inversión o no en esos lugares. Y nadie desde Lima puede decidir qué es lo que mejor les conviene a ellos. Lo que mejor les conviene a ellos, lo sabrán ellos. Y si ellos quieren inversión, bueno, qué bien. Quieren mejores oportunidades para que les llegue agua, suministros, carreteras, etc. Y si no quieren, porque así lo han decidido, pues no habrá inversión. Pero ni Lima puede decidir si hay o no hay inversión. Eso es lo que quiero que entiendas. Entonces, lo que se está planteando en esta ley no es suficiente, en mi opinión, si no tendría que hacer una ley de establecimiento de derechos de propiedad. Darle la propiedad del subsuelo a las comunidades indígenas para que ellas puedan decir. Entonces, lo que está haciendo este proyecto de ley no es eso, para nada. Sino que está poniendo más actores en la toma de decisiones. Lo cual incluso puede entorpecer más las inversiones. Incluso podría favorecerles. Lo que ellos están pensando es que ahora va a haber luz libre para las inversiones. Y si hay inversiones, las grandes empresas malvadas van a venir y van a destrozar en la Amazonía. Nos van a dejar absolutamente sin árboles. Y como ya no va a haber ecosistema, porque todo va a estar talado. Ya no va a haber ecosistema. Ya no van a poder vivir ahí. Y lamentablemente van a ser eliminados. Eso es lo que ellos piensan. Pero al contrario, la ley no es lo que hizo eso. Y aparte, si se establecieran derechos de propiedad para que pueda haber inversión. Al final, la última decisión de si hay o no hay inversión recae en ellos. No debería recaer en el gobierno central. Entonces, hay que dejar que ellos decidan. Y la mejor forma de que ellos decidan es que primero sean dueños del espacio en el que ellos viven. No que Lima decida centralizadamente lo que les pasa. Entonces, espero haber sido bien claro con el tema. Bueno, acá tienes un pequeño resumen de lo que le dicen lo que la ONG de izquierda y mucha gente izquierda dice. La ley está impulsada por industrias que plantean depredar, la Amazonía, que tiene influencia sobre los gobiernos regionales. Ok, ni siquiera va por ahí la ley. Pero como te digo, ellos creen que si hay inversión en estas tierras va a ser depredado todo. Cuando en realidad eso es lo que pasa con el Estado. El Estado, al no tener cálculo económico, al no poder cuidar bien sus propiedades, al no poder hacer bien las inversiones, generalmente cuando algo es cuidado por el Estado, pues empieza a deteriorarse. En cambio, cuando algo es privado y cada uno sabe lo que le corresponde a cada uno, el empresario tiende a cuidar su propiedad. Porque si la rompe o tala todo, pues se va la quiebra. En cambio, las grandes talas de árboles suceden en territorios usualmente protegidos por el Estado, donde ellos no se hacen cargo de las pérdidas. Pero si fueran suyos los terrenos, pues talarían y después plantarían árboles, tendrían inversiones muchísimo más inteligentes. Cuando hay establecimiento de derechos de propiedad, se acaban estos problemas que dicen ellos, que sí son reales, pero pasan cuando el Estado controla las tierras. En cambio, cuando hay derechos de propiedad, no. Y bueno, las autoridades dicen, el Minkun ha delegado la función de evaluar las reservas ONG ideologizadas. La evaluación actual no hace uso de toda la información disponible. Están sesgados y deciden desde Lima, lo cual es cierto. No deberían decidir desde Lima. Establecen reservas en base a testimonios dudosos, lo cual también es cierto. Muchas veces se pone este tipo de reservas en lugares donde hace falta inversión y por poner el reserva Piazis ahí, no hay inversión. Entonces también es medio dudoso, ¿no? A las reservas Piazis, al ser intangibles, impiden el desarrollo de infraestructura crítica como carreteras o el tendido de fibra óptica. Y acá, dos consideraciones para terminar este video. Los Piazis se encuentran con un estilo de vida paleolítico con expectativa de vida promedio de 25 años. Es una de las más bajas de todo el planeta Tierra. Ni siquiera en África se vio. Así creo que en África está en 35 años. Imagínate. Y la mortalidad infantil ronda el 20%. Antibióticos y vacunas pueden cambiar su calidad de vida. Lo cual, para que lleguen, se necesita carretera, se necesita inversión. Las ONG y activistas conservacionistas disfrutan con la existencia de reservas naturales, pero no cubren el coste económico del establecimiento de las mismas y no están dispuestos a vivir el estilo de vida de un no contactado. O sea, de un cazador-recolector. Porque es bien fácil decir, ¿no? Que no hay inversión en estas zonas. Bueno, para empezar, tú no sabes si ellos quieren inversión o no. Y no lo puedes saber porque no hay establecimiento de derechos de propiedad. Cuando hay establecimiento de derechos de propiedad y ellos digan, no queremos inversión, y aún así el Estado Central se lo imponga, ahí estaremos de acuerdo y ahí sí procesaremos todo. Pero mientras tanto, tú no puedes decidir desde afuera, desde Lima, decir, hay o no hay inversión. Eso dependerá de ellos. Eso es lo que quiero que entiendas. Y si se establecen derechos de propiedad, la situación puede resolverse de una manera muchísimo más sencilla. Entonces, el debate hasta ahí, por favor, comparte este video con la mayor cantidad de gente posible para que sepan lo que va a pasar en este país, si se aprueba o no. Como digo, una ley que me parece no es del todo positiva, me parece mejor de lo que hay ahora sí, e incluso puede impedir bastante el desarrollo de inversiones, si eso es lo que a ti te gusta, que se impidan las inversiones y que estas personas sigan viviendo en el paleolítico. Pero para que ellos decían, primero, hay que tener derechos de propiedad, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias y nos estamos viendo en el próximo programa. Un saludo y hasta pronto. Un saludo y hasta pronto.